bienvenidos al curso del programa de certificación vial laboratorista en vialidad nivel 1 mi nombre es maría soledad segarra y soy la instructora de este curso el programa de certificación vial laboratorista en vialidad nivel 1 ha sido concebido en base a la necesidad existente de los profesionales que se desempeñan tanto como constructores fiscalizadores y consultores en el campo de la vialidad para desarrollar destrezas y habilidades que le permitan al profesional realizar una adecuada caracterización y clasificación de los suelos que se utilizan en la vialidad asimismo lo que se pretende es dar a conocer y la aplicabilidad de las normas internacionales AASHTO y ACTM enfocadas en vialidad y que están vigentes en la normativa ecuatoriana es importante mencionar que este programa cuenta con la con el aval del ministerio de transportes de obras públicas y de la sociedad ecuatoriana de ingeniería del transporte el curso está dirigido a los profesionales que se desempeñan en el campo de la ingeniería civil que estén vinculados con obras de vialidad técnicos laboratoristas o personas que trabajen en consultoría es decir en fiscalización como objetivo principal del curso es el dotar al estudiante de los conocimientos y habilidades necesarias para la clasificación caracterización y obtención de parámetros de resistencia de los suelos utilizados en vialidad permitiéndole mejorar notablemente su desempeño en el ámbito laboral la metodología que ocupamos en este curso se basa en cuatro pilares fundamentales primeramente nosotros entregamos una guía de estudio con un cd en donde constan todos los conocimientos teóricos que se necesitan en donde están incluidas las normas que se estudian en este curso asimismo con un cd en donde constan los videos en los cuales se hace una secuencia del procedimiento que se desarrolla en laboratorio para efectuar de una forma adecuada las normas también existe la tutoría del docente en caso de existir alguna duda nosotros como instructores estamos atentos a una llamada telefónica un correo electrónico o cualquier otro medio que se puede utilizar para acceder al docente y poder aclarar las dudas que hayan quedado también existe una evaluación que consiste en una evaluación escrita por parte de la utpl y se otorga un certificado por parte de la utpl y aparte existe otra evaluación escrita y práctica que está dentro de la certificación vial y se otorga otro certificado como certificación vial también tenemos un trabajo final que se será recibido por parte de de la universidad y como requisito para presentarse a la prueba escrita bien el curso tiene una amplia aplicación en lo que es la construcción fiscalización y control de procesos tanto de laboratorio enfocados al mejoramiento de la calidad de los suelos utilizados en la construcción de carreteras gracias